Santiago, Santiago, 12.021 Huancavelica, tierra del mercurio Bamba, Callacaja, ciudad bendita Surcubamba, vio nacer a una bella mujer Cintia Párez, y hoy por hoy Es la que cautiva tu corazón, es tu muñequita Zuma, Zonjo Ahora, ahora sí Porque ella es la original, la auténtica, la verdadera Dile no a la copia Y llegamos a los pueblos de Huancavelica y todo el Perú Y llegamos a los pueblos de Huancavelica y todo el Perú Y llegamos a los pueblos de Huancavelica y todo el Perú De Huancavelica y todo el Perú Ajajajajaja Tu te me crees mi gallito, de papacito no tienes nada De mi gallito no tienes nada Tu te me crees pituquito, tu te me crees alzerito De mi pituquito no tienes nada De mi gallito no tienes nada Tu te me crees pituquito, tu te me crees alzerito De mi salserito no tienes nada De mi gallito no tienes nada Ay, 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 te descubrieron Ahora tienes que salir del proceso Abre un ratito, gázalo, gázalo Dame que te doy, dame que te doy, dame que te doy Oye muñequita Una vuertecita mas, una vuertecita mas Ay, ay, te descubriras M jungle o must Gracias por ver el video.